El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Bienvenidos a En la Cocina, un nuevo capítulo, una nueva preparación. Son, como siempre, muy sencillas, muy económicas y muy fáciles de hacer. De la mano de Emilio, que otra vez abre sus puertas en Bonsai para enseñarnos un lomo salteado. Bienvenido. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien y esto se ve delicioso. Tenemos menos ingredientes que en los anteriores, pero me imagino que también es una delicia y obviamente con su técnica, ¿no? Exactamente. Esto es una preparación totalmente peruana, es una preparación muy emblemática de ellos. Lo que vamos a realizar hoy es un lomo saltado. Este es un plato que va a base de lomo fino, pero ustedes lo pueden cambiar por lo que quieran. Puede ser un pollo saltado, un langostino saltado. ¿Saltado? Saltado, exactamente. No salteado. Salteado. Saltado. Saltado. Bueno, ¿qué vamos a necesitar además del lomo? El lomo va a ser la proteína principal de nuestro plato. Lo fundamental de este plato también es lo que es el ahumado que nos da el wok en el lomo. El lomo, por eso son técnicas de nuestra cocina, porque es una cocina donde jugamos con una técnica japonesa, pero con productos peruanos. Ok. Es un plato muy emblemático de ellos. Cuando llegaron los japoneses o emigraron a Perú, lo que implantaron fue estas nuevas técnicas, que fue la técnica del wok. Y ahí fue donde nació este tipo, pues este plato. Y con una proteína que se consume mucho ya. Exactamente. Hoy el lomo saltado lo vamos a acompañar de unas papas a la francesa. Igualmente lo pueden acompañar de cualquier otro tipo de proteína, ya sea una pasta, ya sea yuca, ya sea majado, ya sea lo que tengan en su casa y lo que tengan en su despensa. No se limiten simplemente a manejar, como les digo, los ingredientes que vamos a manejar hoy acá. Igualmente la preparación siempre va, o la más tradicional, es a base de lomo y de papa a la francesa. Perfecto. Empecemos entonces de una vez. Lo principal es cortar nuestro lomo, lo vamos a cortar en láminas o láminas muy gruesas, pero tampoco muy delgadas. Bueno, vamos recordándole mientras hacemos esto a los televidentes, ¿qué es lo que tiene de particular bonsai? ¿Qué le ofrece a Pereira bonsai? No bonsai es un nuevo concepto de cocina, pues es un concepto base de cocina japonesa fusionada con peruana, o sea, nos da la posibilidad de tener variedad de ingredientes y variedad de sabores nuevos que no estamos acostumbrados a apreciar, pero que son muy apreciados en el mundo. O sea que es un tipo de cocina totalmente nueva para nuestra ciudad, pero es una cocina que ya viene hace mucho en el mundo. No es simplemente que está apenas fusionándose en nuestra ciudad, sino que ya viene con varios tiempos de recorrido. Y otros, otros, otro plus, o más bien otros adicionales que tiene el restaurante, como el show en vivo de cocina. Manejamos un show desde Panjaki, es un show que se hace en vivo, es un show muy tradicional japonés, donde te preparan la cocina. No solamente es cocinar en una plancha, es el show que le mete el artista que lo hace, o sea, es donde te hace interactuar a ti con la plancha, donde juegas igualmente. Exactamente, exactamente. Y es donde aprendes nuevas técnicas de cocción y donde aprendes a tener nuevos ingredientes en cuenta cuando estás a la hora de cocinar. Bueno, ahí hay una adicional para que ustedes no se pierdan la oportunidad de venir a disfrutar un plato delicioso, diferente, con fusiones muy exóticas, aquí en Bonsai. Bueno, ¿con qué vamos? Acá procedimos a cortar el tomate, son cortes más gruesos, no son cortes tan delgados como los podemos utilizar en otras preparaciones, los cortamos en cuartos. ¿Para qué cortes gruesos? Para que en el momento de ingerirlo tengan buena textura en nuestros abogados. ¿Esto va a ir al wok también con nuestra carne? Exactamente, todo va al wok en esta preparación. Y las tapas obviamente para acompañar, tú ya dijiste que otros acompañan. También van al wok. Es un acompañamiento, pero es un acompañamiento que va dentro de nuestra preparación, o sea, es el carbohidrato que nos acompaña el plato, pero lo incluimos en la preparación, en el mismo saltado. Por eso es llamado el lomo saltado, porque todos los ingredientes van en el wok. Perfecto, mientras tanto yo les recuerdo, ustedes que nos pueden encontrar en nuestro canal oficial de YouTube, ahí encuentran cada uno de los capítulos de nuestro programa en la cocina, para que tengan en cuenta cada uno de los ingredientes, los pasos, por si se les olvida algo, bueno, ahí pueden ir de adelante hacia atrás, atrás hacia adelante, en fin, mejor dicho, para que tengan muy clara cada una de las recetas que tenemos acá. Vamos a una pausa comercial, ya volvemos con más de En la Cocina, hoy en Bonsai. Volvemos a la cocina de Bonsai. Hoy, un lomo saltado, no es salteado, es saltado. Una preparación tradicional peruana, de la cocina peruana, tú eres un experto en ese tema, y más que va con todo el concepto de Bonsai, porque es una fusión extraordinaria y bastante exótica también. Es una preparación muy clásica y es muy tradicional y es muy fácil de preparar en casa, porque todos los ingredientes que manejamos los podemos tener en nuestra casa. No hay nada que sea difícil, tenemos tomate, cebolla, cilantro, acá vamos a manejar un poco de pisco para darle ese sabor peruano, que es el licor de ellos, el emblemático, pero ustedes lo pueden cambiar por cualquier otro tipo de licor. Si quieren pueden utilizar aguardiente, whisky, brandy, lo que quieran, simplemente que sea un tipo de licor para desglasar todos los sabores, ahorita les voy a mostrar que es desglasar, y no tengan ningún problema en la hora de servir sus platos. Y papitas, que también lo van acompañando y son muy fáciles de conseguir. Exactamente, es un plato que se adecua mucho a todo tipo de paladar, a niños, adultos, personas jóvenes, es un plato demasiado rico. Bueno, empecemos en cuarto. Entonces acá ya tenemos los tomates en cuartos, vamos a tener nuestra cebolla en plumas, lo que queremos es darle consistencia, como les dije, vamos a utilizar tamaños grandes, no vamos a utilizar cortes delgados ni finos. Entonces acá tenemos nuestra cebolla, que es la que nos va a aportar el sabor y crocancia en nuestra preparación. Bueno, y la gente que tiene problemas con esos cortes grandes, ¿qué, pues se puede modificar la receta o lo debería? Tú lo puedes hacer en cortes más delgados, simplemente no te limites, yo te doy más o menos una base, en casa ustedes lo pueden adecuar a su gusto, pueden poner su cebolla más delgada, la pueden cortar finamente, si es el caso de que no les guste la cebolla o no les guste sentirla, si la cortan finamente no van a tener ese sabor de tener que estar concentrado, exactamente. Entonces por este lado tenemos un sartén o una olla con aceite caliente para freír nuestras papas y por este lado tenemos lo que es el wok. Al wok le vamos a adicionar un poco de nuestro aceite. Siempre adicionamos poco, siempre tenemos que tener el wok bastante caliente para poder que funcione perfectamente, el wok trabaja con temperaturas a todos los lados, por eso es ondulado para que efectúe el calor. Por todos los lados de nuestro sartén. Si no tenemos un wok en nuestra casa lo podemos hacer en sartén normal? Sí, sí. Lo que nos va a facilitar el wok es el ahumado, si ven acá ya empieza a tener ese humo y ese sabor que es lo que es característico del lomo saltado, por eso se hace un wok. Y en la casa con la sartén, pues el sartén que tenemos en la casa normal? No les va a dar ese mismo sabor de ahumado, pero deberían dejar calentar un poco más el sartén para poder que traten de similar el sabor que quieren llegar a tener. Perfecto. Entonces acá lo que vamos a hacer es sellar. Vamos acá. Tenemos ya nuestro aceite caliente también. Eso va con las papas, cierto? Eso va para prebir las papas, si no se las vamos a utilizar de último para poder que queden crocantes. Muy bien. Bueno, yo creería que lo ideal sí es tener un wok en la casa. Eso es difícil de conseguir, no? No, un wok ya lo pueden conseguir muy fácil. Antes era un incremento difícil de conseguir para las cocinas, pero ahora en realidad es algo fácil. Ahora lo que vamos a hacer es echar nuestra cebolla que tiene un poquito más de crocancia para que no nos quede tan cruda y luego llegamos y procedemos a echar nuestro tomate que es un tubérculo con más, como te digo, es más suave. ¿Cómo lo va a tomar? Porque el tomate es bastante jugoso. Exactamente, por eso lo he hecho de último, para que no quede tan suave. Simplemente que quede con un poco de crocance y que nos aporte sabor. Bueno, mientras tanto les recuerdo que si se pierde algún detalle de esta preparación o de otras preparaciones que hemos hecho en diferentes capítulos, las encuentran en nuestro canal oficial de YouTube. Cada capítulo con todas las preparaciones y ahí cada detalle obviamente, los ingredientes, el paso a paso, absolutamente todo. Por acá tenemos un poco de cilantro, este cilantro lo vamos a adicionar de último y lo que tenemos que tener muy en cuenta con el cilantro es que lo tenemos que picar poco. No lo podemos repicar tanto para que no se nos oxide y se nos ponga en ello y que mantenga su color y su sabor original. Lo agregamos al final, ¿cierto? Este se agrega al final de la preparación, lo vamos a tener acá, lo vamos a reservar. En casa ustedes les pueden dar la cocción a la carne que deseen. A mí simplemente me gusta que la carne tenga un término medio, ya que podemos aprovechar todos los jugos que tiene, pero sí, a mucho tipo de gente de esta región, generalmente me gustan los bien asados. Entonces la pueden, entre más tiempo de cocción, más cocción va a tener nuestra carne y pueden ya jugar ese en casa con el término que deseen. Perfecto. Entonces por acá seguimos revolviendo un poco. Ya nuestras cebollas van cogiendo color y textura, ya van dejando su crocancia y su sabor fuerte en el general de la cebolla, porque incluso la cebolla roja es fuerte para cualquier paladar. Entonces lo que tenemos que dejar es que interactúe un poco con nuestro sartén para poder que quite todo ese sabor que tiene potenciado en cebolla. Buenísimo, para la gente que no es tan amiga de la cebolla, pues tiene una opción aquí de comerla. Entre más cocción la hagas, más va a perder su sabor, pero va a tener sus propiedades. La otra es que la pueden lavar, pueden coger un bowl con agua con limón y lavarla ciertas veces y ya después va perdiendo el sabor. Perfecto. Bueno, tichitos que van quedando en cada uno de los capítulos de En la Cocina. Así ustedes aprenden obviamente no solamente las recetas, sino la forma correcta de hacerlas y de paso también hacer un poco más creativos a la hora de realizar una preparación como esta. Entonces acá ya tenemos y vamos teniendo lo que es nuestro plato terminado. Lo que vamos a adicionar es un poco de vino o vinagre de vino tinto, un poco de soya. ¿Cuál es el aporte de la soya en esta preparación? Siempre el plato es emblemático y siempre va con soya y vinagre. Ya pueden jugar en cambiar el vinagre, pero la soya sí es fundamental que hace la adición. Y por este lado podemos ir poniendo nuestras papas a freír. ¿Cuánto es el tiempo de una preparación como esta normalmente? ¿Si nos da los 25 minutos en casa o de pronto un poquito más o un poquito menos? No, pues depende de tu agilidad, pero en casa nos podemos demorar 20 minutos aproximadamente, ya que es una preparación no tan complicada, es una preparación fácil. Es una preparación que tienes todos los ingredientes en casa y que en realidad no necesita mucho procedimiento para poder obtener nuestro plato. ¿Cebolla, tomate y solomo? No más. No más. Obviamente el aceite de vivo. El aceite con el que vamos a saltear el solomo y ya lo que es un poco de vinagre, pueden utilizar cualquier vinagre que quieran, puede ser de frutas, puede ser vinagre blanco, divino tinto. ¿El vino? Y las papas a la francesa. Yo utilicé vinagre de vino, por eso te dije que era... La gente quiere utilizar vino, ¿es vino qué? ¿Vino tinto? Es vino tinto, pero en realidad utilicen un vinagre, no simplemente un vino, porque el vinagre les va a aportar el sabor de lo del lomo saltado. Bien, vamos a ir a una pausa de comerciales y te regresamos con más de En la Cocina. Hoy desde Bonsai, que abre sus puertas para enseñarnos este lomo saltado. Regresamos en la cocina de Bonsai. ¿Cómo van esas papas, Emilio? Ya están terminando nuestras papas, lo que vamos a hacer es que terminen la cocción, queden crocantes y se las vamos a adicionar a nuestro plato final. Con las papas hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ellas tienen que... Para que no nos queden crudas por dentro, entonces nos queden crocantes por fuera. O sea, tienen que tener muy en cuenta lo que es la temperatura del aceite, o sea, más o menos manejar unos 200 grados para poder que no se nos queden ni crudas por dentro, ni se nos queden doradas por fuera y no tengamos problemas en la hora de consumirlas. ¿El truco o el tip para saber que está a esa temperatura? Puedes adicionar cualquier tipo de ingrediente. Después de que empiece a producir burbujas, es que el aceite ya está más o menos a la temperatura adecuada. Perfecto. Y ahí nos quedan unas papitas crocantes, no nos quedan crudas y tampoco nos quedan grasosas. Exactamente. Acá adicionamos ya lo que es nuestro cilantro para terminar nuestra preparación. Y es increíble cómo va cogiendo tanto color y se desaprende cómo va. Exactamente. Es un plato muy colorido, es un plato muy fresco y es un plato muy fácil de preparar. Acá ya podemos empezar a sacar nuestras papas y las podemos empezar a adicionar a nuestra preparación. Un plato que es apenas para tenerlo hoy a la hora del almuerzo. O sea, van tomando apuntes, van realizando. Es más, pueden ir haciéndolo mientras estamos preparándolo acá también. Al mismo tiempo lo van haciendo y lo tienen listo para el almuerzo. Y ya procedemos a lo que es el emplatado, igualmente. Emplatado sencillo, donde pueden jugar de dos formas en el emplatado. Pueden adicionar las papas a la francesa o las papas fritas en el lomo, mezclarlo y tener una unión en el producto. O pueden simplemente servirlo por separado y mezclarlo a gusto. Bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer en esta oportunidad? Como quieras. Hagámoslo diferente, entonces agreguémoslo al lomo. Entonces acá lo que vamos a hacer es adicionárselo al lomo. Yo creería que nos faltaba un minuto y ya estamos. Entonces mientras se terminan de freír nuestras papitas, cuéntame un poco acerca de esta fusión. ¿Por qué nace la necesidad? ¿Por qué nace esta idea de hacer bonsai con fusiones tan particulares? Haciendo un estudio de mercado en la ciudad de Pereira nos dimos cuenta que teníamos o sí habíamos y encontrábamos cierto tipo de esas comidas. Encontrábamos comida japonesa, comida peruana, pero no había llegado a nuestra ciudad o a nuestra región este tipo de comida. Es una comida demasiado interesante ya que es una cocina muy fuerte en el mundo porque la cocina, tanto japonesa como peruana, han cogido mucha fuerza. Tú en cualquier cocina en el mundo puedes encontrar una barra de sushi, siendo no comida japonesa. Entonces sería bueno darle a la gente a conocer este tipo de comida que es una comida interesante y es una comida bastante agradable para cualquier tipo de palabra. Y saludable, porque en la comunidad japonesa es bastante saludable. Y muy compleja porque te da la posibilidad de escoger ingredientes y sabores que se adecuen a paladares. Acá vamos a adicionar lo que es las papas a nuestro lomo para terminar nuestra preparación. Y ya, 20 minutos aproximadamente, no se demora nada, es un plato muy sencillo. Es poco lo que nos demoramos realizando. Acá revolvemos, no podemos dejar que ponga mucho calor porque ya perderíamos nuestra textura y la textura que queremos encontrar en las papas y ya procedemos a servir. ¿Sabes que es lo mejor que conserva los jugos también de la carne? Exactamente. Y es lo más rico del plato. De eso se trata ese plato. Que nos dé una carne seca, sin una carne jugosa. Una carne jugosa, con texturas, con sabores diferentes, con frescura de nuestras verduras. Bueno, recordemos en dónde se encuentran ubicados para la gente que quiere venir a disfrutar no solamente de las preparaciones que tienen, sino también de ese show de cocina en vivo. Nos encontramos ubicados en la carrera 16, número 860, en la ciudad de Pereira, por los lados del Club del Comercio o del Consulado Español. Perfecto. Y ahí los barriciores, Emilio, y sus 11 acompañantes en cocina, que están también a cargo de cada preparación que les ofrecen. Acá tenemos un poco de maíz cancha, es un maíz llamado chulti, cuando se cocina o se fríe porque es utilizado normalmente frito, es llamado cancha, pero en realidad es un maíz muy utilizado en la cocina peruana. Es frito, es crocante, es muy, exactamente, se presta mucho para acompañar todo tipo de preparaciones. Perfecto. Así nos queda entonces. Así nos queda nuestro plato. Esta es la presentación. Oye, este plato ayuda muchísimo, nos ahorra bastante creatividad y nos ahorra bastante trabajo a la hora de presentar un plato. Ahí tiene un lomo saltado. Muchísimas gracias, Emilio. No, a ti con mucho gusto y mil gracias por acompañarnos. Bueno, y a ustedes también por acompañarnos y estar pendientes de cada capítulo de En la Cocina. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. ¡Gracias!